La verdad es que en estos tiempos la docencia tuvo que dar cátedra de vocación porque muchos docentes tuvieron que reinventarse a la hora de poder seguir dando clase y la vocación fue algo fundamental. Por eso te voy a mostrar qué es lo que se está haciendo dentro de la Universidad de Salta con respecto a cómo volcar los contenidos, esta vez a un programa de radio. Bueno Pau, contame primero, ¿qué haces de tu vida? Bueno, mirá, yo soy docente en la Universidad Nacional de Salta y trabajo también en una tecnicatura, en la Tecnicatura Superior en Comunicación Social y es una abuela en la sala de mayo. Soy maestra de danza también, pero hace dos años que ese ámbito está un poquito congelado. Así que mi fuerte está ahí, en trabajar en la universidad sobre todo que es donde tengo mi mayor carga horaria, estoy en la carrera de comunicación y coordino también el ingreso universitario, el ciclo de ingreso universitario de la Facultad de Humanidades, de las seis carreras que tiene la facultad. Pau, ¿y cómo fue este año para ustedes? Porque es un momento atípico, es de pura creatividad, es de reinventar cuestiones y de inventar las que no estaban, porque había posibilidades que nunca las fuimos encontrando a medida que fue pasando el tiempo, a modo de ir encontrando la posibilidad de dar soluciones. Exactamente, es así. Bueno, nos encontramos en una situación extraordinaria, sobre todo porque en la universidad nosotros preparamos nuestras carreras para la presencialidad y acudimos muchas veces a la virtualidad, pero como herramienta para completar nuestras prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Pero este año nos sorprendió desde el día 6 de marzo cuando se suspendieron las actividades académicas y administrativas y ya después no hubo posibilidades de volver. Así que si había que pensar en readecuar los instrumentos, volver a pensar cómo trabajar en un entorno virtual, ya sea en una plataforma, en un aula, para la educación en general, o utilizar otras donde estuviéramos habituados, tanto profes como estudiantes. Así que apelamos a todas las herramientas posibles. Ahora bien, nos encontramos con un problema que se evidenció, que nada, no es que nos encontramos, sino que se hizo muy evidente la desigualdad en cuanto a conectividad y posibilidades tecnológicas. No solo de estudiantes, sino también de docentes. Entonces, para continuar con la actividad que nosotros teníamos particularmente en la del ciclo de ingreso universitario, donde trabajamos con gente que está andando una carrera universitaria, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque no todo el mundo se puede conectar. No todo el mundo puede sostener una cursada virtual tal como se la puede proponer en este momento y con las herramientas que tenemos. Así que con un grupo de colegas, con quienes estamos, con quienes formamos parte del ciclo de ingreso universitario, pensamos en hacer un programa de radio. Apelar a la radio de la Universidad Nacional de Salta, presentamos un proyecto para tener un programa de radio que aunque sea una vez a la semana nos permitiera llegar a los estudiantes y poder sostener un lazo, realizar un acompañamiento pedagógico que fue el planteo de la facultad, pero sobre todo para sostener el lazo entre estudiantes y la universidad. Ahí se convirtieron en locutores y serían los nuevos maestros locutores. Bueno, mira, en realidad ahí hay una trampita, porque yo trabajo en el ingreso con gente que tiene experiencia en la radio. Entonces me aproveché de esa experiencia y les hice esta propuesta. Y les dije, ¿no se animan a que hagamos esto una vez a la semana, una hora, y llevamos contenidos del ingreso? Así que bueno, empezamos así, llevando contenidos de lo que es el programa del ciclo de ingreso universitario y le sumamos a eso un bloque donde le damos difusión a la música y al arte local, nacional, y también invitamos a docentes de las cátedras del primer año para que desarrollen brevemente, expongan algunos de los temas de sus programas. Nuevo encuentro de Estudio en Humanidades por la radio de la Universidad Nacional de Salta, la 93.9. Quien les habla, Andrea Gorocito. Les damos la bienvenida. Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. ¡Qué loco! Vamos a festejar el Día del Maestro de una manera muy especial, dándole una medalla honorífica a la creatividad de nuestros maestros. Eso creo que si algo nos demostró la pandemia es poder ponernos en blanco sobre negro los roles de cada uno en la sociedad y creo que la vocación de los maestros ha sido fundamental para hacer un diferencial este año. Y celebro mucho, celebro mucho. Soy autora de un proyecto de declaración para que se escuchen los medios locales, música argentina, música salteña, así que para darle prioridad. Así que celebro mucho esa iniciativa de la radio. Bueno, buenísimo. Sí, la verdad que estamos muy contras con esto. Para nosotras también fue un desafío. Yo te dije a pelea a estas personas, a Andrea, a Nadia, a Micaela. Tenían experiencia, tan en el ámbito de la radio como en cuestiones de planificación didáctica. Así que es un trabajo en conjunto. Somos cuatro personas y bueno, ahí estamos, llevándolo adelante. Yo, insisto, celebro mucho esta iniciativa porque habla del valor agregado que le pueden dar nuestra docencia, nuestros alumnos para no dejarlo. Y sobre todo en esta etapa que vos hablabas de lo fundamental que es acompañar en los primeros tiempos con nuestros estudiantes, porque es muy fácil cuando no se acompaña un alumno a que pueda desertar, a que pueda comenzar a dejar su interés por estudiar. Entonces me parece fundamental el trabajo que están haciendo. Bueno, yo las felicito a todas y agradecerte por esta nota, Paula. Bueno, gracias, gracias a ustedes por el espacio. Y sí, yo pedirles también que en esta posibilidad que tengo de estar en contacto con vos y con quienes miran este programa, pensar un poquito en el rol de los docentes y que también necesitamos mucho apoyo, no solo de mamá, papá o cualquier persona que acompañe el proceso formativo de estudiantes en casa, sino de toda la sociedad.